Oh Jehová, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti La oración es la que vale, sigue orando con valor La oración es la que vale, sigue orando con valor Jesucristo que te oye y te dará consolación Jesucristo que te oye y te dará consolación Música Cuántas almas hay lavadas en la sangre de Jesús Cuántas almas hay lavadas en la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta allá en los cielos al llegar Para celebrar la fiesta allá en los cielos al llegar Música Suenale bonito ese mambo maestro Seguidores de Jesús Música 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 Que sigue la fuerza SDJ ¡Gracias!